Hey, hola a todos chicos, hijos míos del Señor y de Jehová de la Santísimo Reino Tobago, es The Epify acá Y bienvenidos al episodio número 28 de Let's Play Capge Bien, en el episodio anterior acabamos con el Mausoleo 3 Me dieron mi última arma superpoderosa Y también en el episodio anterior empezamos con una casa Una casa en la cual se encuentra el Coyote, el Correcaminos y Tommy Jerry Viste, en vez de estar haciendo Cartoon Network Estaba acá jodiendome los huevos Así que, sin más que decir, vamos a continuar con este patrón Y vamos a terminar Pero lo que estoy, estoy un poco nervioso, viste Porque el gato es muy grande, Tommy es muy grande en este juego Es más grande que de lo común Y yo prácticamente soy Jerry, ¿no? Y es como que, viste, es como que no se puede, viste Porque es muy grande y todavía no me sé sus ataques Entonces es peligroso eso A ver, a ver, a ver, a ver Ok, el ninja, coyote, a ver Los cachivaches de la bruja A ver Ajá, ya, esta parte es jodida porque, mira, las sierras Las sierras son las jodidas acá Sí, porque yo no sé de dónde van a salir las sierras, viste Pero mira, está muy cerca, ahí las sierras No puedo hacer nada ¡Ya! ¡Oigui! Ah, moverme para el otro lado Ah, ya, pero Pero como que un poco... Ahí está el gato ¡Aaah! 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 Ahora, ¿qué va a hacer? ¡Coño de su madre, santísima! ¿Cómo voy a esquivar esa mano? Es gigante Bueno, hijo, me iré para la derecha ¿Y por qué ya tenía uno de vida? Pensé que tenía dos de vida Verga, vale, esas sierras cuando se me pegan Ya, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué coño de su... El primer tomate Segundo tomate Salta 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 Y salta Y salta Salta Y salta Y salta Y salta Esto fue rápido Coño, coño, coño Ay, la cinco La cinco Cierra Baja, baja No, ahí no podía hacer nada Me han hecho un sándwich triple Huevón Coño de su, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué? No, hijo No puedo hacer nada ¿Cómo voy a esquivar esas manos? Con esos fantasmas Esas pelotas rosas ¿Qué es esto? Nah, me estás cargando los huevos Me está empezando a molestar un poco Pero, a ver, va y no Estúpido Ay, y fuma todavía Este insolente A ver Los cachivaches de la vieja A ver Las monadas de la vieja A ver Coño de su santísima trinidad Ay Esas sierras vieron Que yo no podía hacer nada No podía bajar E irme al otro lado De la izquierda Del mapa De la casa Mejor dicho No podía Porque 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 me estaba estorbando El camino Este huevo Eso fue rápido A ver, a ver No jodas, huevo ¿Cómo me quitó vidas? Estoy lejos Bye Ay Ay, ay Ya, a ver, a ver Abajo Ok, cuidado con esa sierra Al, mierda Cuidado con esa Al, mierda Me cago en la puta Huevón A ver Ay Siempre termina Quitando mi vida Creo que eso No le quita a nadie A ver Ay, ay Ay, ay, ay Ya sé cómo esquivarlo Ok, ok, ok No, no, no A ver Yo Ay Agatha Es Agatha Estúpido Muere Da Era un robot Era un robot Manejado Pero el coyote Viste Era un Pragio Ay señorita Muy bien, muy bien Perfecto, perfecto Fue creo que lo hice la tercera o la cuarta Bueno, mira Tan difícil no estuvo Tan difícil no estuvo No obstante, pues ¡CAPÉ! Se abrieron las vallas de la ciudad Y el portón de la ciudad Muy bien, tan difícil no estuvo, viste Pero mira, el gato, el gato muy grande Yo me asusté Porque no sabía cómo esquivar la mano, viste La garra, la garra Pero, bueno, le tenía que poner En una esquina y pues ya Ah mira, el basurero municipal Bueno, parece que voy a tener que Primero antes de entrar al buserón municipal Voy a comprar un arma ya Porque ya toca ya Así que vamos a ver, vamos a la tienda de Rapunzel Del chancho, mejor dicho, a ver ¿Qué hay acá? Round to round, dice Great coverage with average damage I'm backward for maximum damage Me voy a comprar esto Automatic parry me va el lumpito Creo que me va el lumpito Sí, me va el lumpito Charge Halt attack to increase the mesh Charge, halt attack to increase the mesh No rapid fire Esto no sabría cómo utilizarlo Sinceramente Pero por ahora voy a utilizar solamente He comprado por ahora Hasta tener más monedas Por si acaso He comprado el shot Ah, mira, es el último Round to round, dice Ok Average damage Ok 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 Por ahora me voy a quedar con el lover Porque no sé, el jefe que viene No sé qué será Me da a entender que es un pedazo de basura ¿No? Porque es el basurero municipal Así que este es Junkie Yard Jive A ver, vamos a ver esta porquería Como es Vamos a ver el patrón Verga, el viejo loco El viejo de laboratorio loco El loco Einstein El loco Einstein Y este es un robot verga Vale, ¿dónde le disparo? ¿Dónde disparo? Coño, estoy en el Ay, ay, el rayo de hacer Coño de su verga Madre santísima Puta del que creo este juego Espero que lo hayan cachado Entre cinco En el prostíbulo Y no avancé nada Me estás jodiendo los huevos Me estás jodiendo los huevos Huevón ¿Cómo voy a pasar esto? Este es el loco Einstein El loco de laboratorio Verga, vale Encima Tiene un globo Coño Me tengo que alejar De esas cosas moradas Creo ¿Qué? Espérate, espérate Esto está demasiado difícil ¿Cómo voy a esquivar Todo esto? Eso azul ¿Cómo voy a esquivar Eso azul? Ese rayo azul Que está en toda la pantalla ¿Cómo voy a esquivar? Ah, le tengo que hacer parry Ya, ya me di cuenta Ya me di cuenta Sí, sí, ya cállate Cállate, ya sé No me escribas No me comentes Tienes que hacerle parry Huevo Ajá, ajá Pero ¿Quién me quitó vida? La puta madre Huevo Va de nuevo Mira, le puedo atacar A la antena Verga Vale Coño De su madre Va Qué robot de porquería Cachivachasqueroso Basural Te voy a regresar Al basurero municipal Con ese loco viejo Que te creo El androide 18 Coño De su madre Viejos locos De porquería Con robots asquerosos Tienen harto ¿Qué es eso? Ay, el imán me jala atrás El imán me jala Para atrás ¿Qué es esto? No, este ambiente Está muy saturado No se puede hacer nada Coño De su santísima vieja ¿Quién creó Este viejo asqueroso Con su robot En el corazón En el corazón Coño De su puta madre Ay, ¿qué pasó? Ay Me tiró su cabeza Como misil Verga Pero no ha avanzado nada Mira Ni siquiera ha llegado A un cuarto del nivel ¿Pero qué es esta porquería? Huevo ¿Pero qué es esto? Loco ¿Me están cargando Los huevos? ¿Me estás cargando? ¿En serio? Calla viejo Loco Estúpido ¡Viejo de mierda! ¡Ay, el imán de mierda! ¡El imán! Coño de su vieja Me atacan tres cosas Me ataca Todo Desde el robot El medio El pecho Los cuernos La antena Son tres ataques En uno Pero qué injusto Wey Yo soy uno Contra tres Basurero municipal De la puta Que parió esto Viejo estúpido El que maneja Este robot De mierda Le voy a reventar El hocico Madre Coño de su madre No vi venir eso Verga Vale Mira Me voy a concentrar Loco Ya Viejo asqueroso Encima se pinta el cabello de rosa Cabrón Mariquita De porquería Coño de su santísima madre Esta es la última Me voy a la mierda Viejo de mierda No me voy a jugar Basurero municipal De puta madre Con la testanque Con una basura Ahí abajo Tuyo en el culo Si te gustó mucho este video Recuerda dejarle un like Y suscribirte Y me ayuda de mucho Si deseas agregarme Una red social O un medio Encontrarás Todo lo que necesites Debajo En la descripción del video Y Ya sé usar Sony Vegas Ya no soy Un huevón Gracias Un huevón 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 Un huevón